No apto para menores de edad Busca a tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Chingando, merecen melones Miren esos pezones, marca la panocha En esos majones, que ahora echas de pone Cuando te la mamo, te envío corazones Siempre que te llamo, no hay flores ni ramos Solo había condones, baby te los trajes Y tú me los pones, ahora me los cambia Después que me vengas, es que tú chingando Digo usted y tenga, no agarres mis manos Y agárrame el bicho, que eres bien puta Ya me habían dicho, pero eso no importa La panocha es tuya, te voy a dar bien duro Después no me voy a, dame un caldo de panty Pero que sean gistro Dame desayuno, baby, que sea bistro Sabes que en la cama, baby, sigo invisto Dentro de ese toto Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Chingando Desde que yo entré a ti, yo te sentí De tantas mujeres, pa' ti quien desee Marcos, ¿tienes algo? Que hace que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta paco Y tú, límite Y tú, límite Y tú, límite Y tú, límite On to better Así vamos sin Señalo en donde estoy dinero Aifa PR, la película es Dubai Estamos rolin los dices La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Tyson Nos salimos del condado Pídete pan, Jacky Las retro de champ No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos No se enteren Jackie La cuenta dentro del Jackie Como Cardi Les doy taqui-taqui Baby, dale su aportador Cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Mezclando DJ Collection Hello papi mi que pasa J'entendais pas y'a trois sur moi A ce qui paraît j'te cours après Mais ça va pas mes têtes à rire Mais comment ça, le monde est typé Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais J'pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as eue dans ton lit Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja J'suis pas ta gata Dja Dja Genre en katana baby tu dètes ça Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja J'suis pas ta gata Dja 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 En katana baby tu dètes ça Sophia, future history Oh baby, I'm thinking maybe That you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve You know how to be a drrrr D'onde están tus modales que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter Después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la DJ Colección Suelta Pisa No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Esa nena cuando baila me vuelve loco Y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te pasas este mes Después me pedirás un poco más Haré que ser feliz Y ser toda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire lo bueno Y siempre me quedé Por las ganas de reparte y subirte La falta que hice por este Yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte Y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar tichica Verdad que huele a pared siempre el café Es conmigo otra vez quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado Wow wow Activa wow wow Tú me conoces y te rebatao Wow wow La noche prende y el oso Guapo acao Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Si tú te vuelves loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver